¡Sorte! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo no estoy combatiendo ¿Ves? ¿Cómo no estaba combatiendo? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya has destruido al guardián de ceniza? El maestro Neloth me matará o me hará algo peor si lo descubre O no lo digas al lado He destruido al guardián ¡Qué alivio! El maestro Neloth me hubiese castigado si llega a descubrirlo No tengo oro para pagarte pero puedo darte este bastón ¿Cómo se malogró el hechizo del guardián de ceniza? Resulta que el hechizo precisa un corazón de piedra para lanzarse adecuadamente y yo no tenía uno cuando lo lancé Si lanzas el hechizo sin un corazón de piedra ¡Ataca a todo lo que ve! ¿Puedes entrenarme en conjuración? Sí, pero no se lo digas al maestro Neloth Tendría que darle a él tu paga ¡Olé! Sígueme Supongo que al maestro Neloth no le importará Siempre me está diciendo que me aparte de su camino Voy justo detrás de ti Pues entonces mejor que me vuelva con el maestro Vete a saber lo que ha ocurrido desde que me fui ¿Has visto a Varona? ¡Tengo hambre! No, no he visto a Varona Pues encuéntrala Y dile que quiero un guiso de col y manzana con un poco de té de raíz canina ¿Por qué no se lo preguntas por tu propio...? ¿Por qué no preparas tu propio té? ¿Qué? ¿Prepararme yo el té? Sí Soy un maestro hechicero de la casa Telvani Yo no me hago el té ¡Me lo hacen! ¡Que no soy tu sirviente! Está claro que no De lo contrario traerías una taza de té Exactamente Supongo que pretendes que te lo pida educadamente ¡Está bien! Por favor, oh gran leyenda de Skyrim Le ruego que busques a Varona Estaré en deuda contigo si la encuentras ¿Ves? ¡Así sí! ¡A ver dónde la puse! ¡Así sí! ¡Ah, ya! Espérate, ¿aquí te puedo robar? No... Solamente puedo robarle parcialmente ¡Cuidado, patán! Pero esto no cuenta como robar Buenos días, ¿va todo bien? ¿Hay algún ejercicio? ¡Sigo esperando esa muestra de un engendro de ceniza! ¡Cállate! ¡Que te estoy robando! Espérate Vamos a ver No... No es así bins Básicamente, en plan! Pero sin embargo pillar a este, es robar Pero éste no es robar. Éste... Robar. Éste no robar. Éste... Robar. Pero éste y éste... No robar. Esto no es robar. Esto es robar. Y esto es robar. Esto no es robar. Esto no es robar. Esto es robar. Esto no es robar. Esto no es robar. Esto no es robar. Vale. Esto ahora no es robar. Esto. 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 No es robar. Ni esto. Ni esto. Ni esto. No sé por qué O sea, no sé en qué momento esto No es robar Bueno Pues perfecto Me he llevado literalmente el 90% de cosas que tenían aquí Vale, ahora solamente tengo un pequeñito problema Uno sin importancia Uno chiquitito ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que me das miedo? Pues un poco sí, la verdad ¿Qué? No ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? Tú puedes, que eres inmortal ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? ¡Suscríbete! 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 Ojo, que le ha dado, eh Le ha hecho pupa ahí, eh A ver si no toca suelo Yo estoy aprovechando que por lo que sea Aquí no toca suelo Hola Mi pollas Oye, pero no pases de mi Si es que puedo hacer Poco contra ti, pero Poco contra ti, ¿no? Vale A ver, desde luego no es la No es el combate más intrépido que he hecho en mi vida Un momento Se ha cargado El punto de inmortal La, la La gracia de ser inmortal No es que cuentas con la inmortalidad Así, tu matazo Se la ha comido O sea, literalmente se la ha comido Los problemas hay que solucionarlos uno ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mírame a los ojos No te he vencido yo Te ha vencido Una seta gigante Recuérdalo ¿Qué pasa? Técnicamente es verdad Oye, ¿por qué el dragón se ha puesto a cuatro? Bueno Buenas La primera frase para Para escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento Eran con las bolas de fuego No jodas Eran con las bolas de fuego Vale Vale Ahora la pregunta es ¿Cuál era? Creo que no lo tienes, ah bueno Es que como no he estado Como no he estado con las de destrucción Fíjate que yo pensaba que era con Con el grito A tope De el push roda Hola No me No te quiero matar Me caes bien Eres tomonis En verdad A tu manera Pero es que quiero descubrir Que pociones Puedo hacer contigo ¿Qué soño hace? Bueno claro Eres una cría Eh Viene el padre O no El padre creo que se ha picado Me da a mi que el padre se ha picado ¿Qué es esto que brilla? Te quiero hacer contigo PuesAM Esca Todo eso Todo eso Esca Lo demás Es 1982 Lo demás Yo No Lo demás Ah, míralo Esto haces un poco más Esto haces un poco más de culpa Pero Pero preocupación Esto no es el musgo colgante Como si lo fuera No, 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 no